He visto a muchos por ti y ya llegó mi turno No me pienso despedir para seguir acá antes de regresar Yo tengo el permiso para cambiar el rumbo El mundo es tan grande como para nacer y morir en el mismo lugar Bye, 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 ni más sin ti uno a ver Bye, 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 ni más sin ti uno He visto a muchos por ti y ya llegó mi turno Oh, 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 no me pienso despedir para seguir acá Antes de regresar, que tengo el permiso para cambiar de rumba Oh, 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 el mundo es tan grande como para nacer y morir en el mismo lugar Bye, 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 bye ¡Gracias!